¿Qué es el director de la proyección? Interesante para toda la gente que le gusta no solamente el rock sino la historia de la cultura en general de la Argentina porque hoy Cemento es un estacionamiento, eso habla también un poco de cómo está la cultura en Argentina, la música en general, las artes y demás porque Cemento era un lugar que nació como un lugar donde se podía hacer performance, donde se podía presentar teatro, donde se podía presentar pintura. Era un lugar abierto a la cultura, un lugar que se perdió con el problema que hubo en República Cromañón, eran del mismo dueño, funcionaban de maneras diferentes. Bueno, todo eso va a estar en la película y creo que es interesante por ahí para la gente que quiere ir a ver de qué se trataba Cemento, que es un lugar que superó al mito. Cemento transcurrió durante tres generaciones, desde finales de los 80 hasta principios del 2000 y bueno, hoy quizás muchos de los que fueron en los 80 son abuelos y pueden ir a ver esta película con sus nietos porque la película es apta para todo público, con reservas. Hay temas que quizás se van a hablar dentro del documental, que los padres van a tener que hablar con sus hijos, hablar sobre bandas que están escuchando tres generaciones hoy, porque Sumo, si bien que es una banda que ya no existe y están divididos de las pelotas, hoy la siguen escuchando y la pueden escuchar padres, abuelos y nietos. Eso está bueno y es muy interesante y es lo que me llamaba a mí la atención de poder tener este documental aquí en Río Tercero y en Córdoba, porque hay que destacar eso, el estreno en Córdoba se hace en Río Tercero y a nosotros nos llena de orgullo, es una coproducción entre dos radios de rock, una por internet y una con antena, como me la llamo yo. Y es interesante esa fusión también de dos medios, que pueden trabajar en conjunto y que pueden hacer algo interesante, además apoyados por instituciones locales que apuestan a que la cultura siga creciendo, porque el rock también es cultura. Claro que sí. El espacio y la cita, ¿cuándo será y a partir de qué horario, costos de entrada, cómo hace la gente para poder asistir? La entrada es libre y gratuita, va a ser en el anfiteatro municipal Luis Amaya, a partir de las 21 horas, digo libre y gratuita, no hay entradas, no se retiran entradas de ningún lado, eso es importante también destacarlo, la gente que vaya va entrando hasta que se llene la capacidad y ojalá explote. El que quiera verlo va a tener que llegarse un ratito antes de las 21, a las 21 vamos a comenzar una charla con el director in situ, que va a hablar un poco de cómo se hizo la película, porque llevó mucho tiempo, hay notas interesantes, como por ejemplo al Ricardo Iorio, el ex líder de Alma Fuerte, y también al Indio Solari, que son dos personajes icónicos y muy contrapuestos, si se quiere, dentro de lo que es el rock. Y bueno, vamos a estar charlando un rato y después presentando la película. ¿No es la primera vez que en la incursión del rock y en la posibilidad de presentar películas documentales, te tiene a vos como, digamos, el mediador entre estas cuestiones y el público? ¿Qué te va generando poder acercar esta realidad, que las veces que se han dado han sido por tu intermedio aquí en la Ciudad de Ría Tercero? Al lado mío, no detrás mío, al lado mío hay un montón de gente trabajando, en este caso somos como 5 personas las que estamos involucradas en el tema, pero sí, va a estar interesante porque una vez más podemos acercarle el rock a la gente y mostrarle que más allá de los excesos y más allá de las cosas, hay una cultura y un trabajo, porque hay mucha gente que labura para poder tener el rock y muchas veces no son millonarios, uno los ve expuestos en los medios y los ve en las disquerías y los ve en los videoclips y demás, y son gente como uno que tiene quizá otro trabajo para mantener ese hobby o esa profesión que en realidad es su vocación. Y tiene que ver con eso, en despertar esa conciencia de la gente que piense que se hace cultura en Argentina, que no se gana dinero con eso, nosotros tampoco perseguimos ganar plata con estas proyecciones y con los espectáculos que hacemos. Y simplemente eso, generar una conciencia de que si tu hijo quiere ser músico, apoyalo. El día de mañana quizás tenga que laburar de otra cosa o a lo mejor tiene la suerte de ser uno de los iluminados con la varita y la pega. Pero la cultura abre muchas puertas y abre muchísimas posibilidades de encontrar gente como nosotros, que nos va aunando el camino, Dios, el viento, como lo quieras llamar, nos termina juntando. Con el director nos hemos hecho amigos y eso va a ser una linda posibilidad porque nos vamos a conocer personalmente. Hace cuatro años que venimos dialogando de cuándo viene la película a Río Tercero y por fin se dio de que el Inca autorice de que se pueda traer la película. Así que para nosotros es una felicidad muy grande que Río Tercero sea la sede en el interior del estreno a nivel nacional.